Esto es Hablemos de Cine. Entérate de los estrenos, premieres, exclusivas, trailers, nacionales e internacionales. Hablemos de Cine. Conduce Mario Echeverría con la jefa 103.7 FM, la que manda en el Valle de México. El Valle de México. ¡Fuego! Me gustó esto de hacer peliculitas, ¿eh, Orol? ¡Corte! Se queda. Perdóname que me meta, pero ¿no se tenía que haber roto la ventana? Digo, ¿con la balacera? ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano. ¡Pero nos está poniendo verdes! Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Vas a ser una gran estrella. Ese personaje, Johnny Carmenta, es la bomba. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué? Johnny Carmenta. Encantado. A ese cabrón ya le cayó el chahuiste. Como que yo soy el próximo presidente de la república. ¡Párense para filmar! ¡Zonga! El ángel diabólico. ¡A colores! ¡Corte! ¡Corte la música! No tengo dinero para pagarle. Prepárate para morir, Johnny Carmenta. ¡Tu película es una mierda! ¡Búscate a otra, imbécil! Venía a negociar un crédito en el Banco Cinematográfico. Pues el Banco Cinematográfico soy yo. ¡Aaah! ¡Atormentada! ¿Qué? ¿Ya no hay más? Si tu boca Peca Hoy Se la usa la niña Y te esperamos el próximo viernes En Hablemos de Cine Conducido Por Mario Echeverría Por la jefa Ciento tres punto siete de M La que manda en el Valle de México 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 Gracias.